Aquí tenemos un representante del Presidente de la República, eso mencionó y me da mucho gusto ir al frente a esa gente, que esté al frente, que esté cerca de la población, porque eso es lo que se busca actualmente y es un mensaje del Presidente de la República. No vengan a mentirnos compañeros, aquí hay muchos productores de maíz y muchos no van a recibir ese beneficio, solamente en un determinado grupo que lo que están en bienestar y aquí somos muchos productores. Quiero que les lleve este mensaje al Presidente de la República, que el beneficio recaiga en todos los productores. En plena entrega de semillas para los productores de maíz espequero de Calquiní, campesinos de ese municipio pidieron la palabra e interrumpieron el discurso de Francisco García Manilla, representante del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para expresar su inconformidad con la próxima entrega de fertilizantes, pues como le informamos ayer en Telemar, a los hombres de campo se les informó que no les tocará a todos los productores de manera gratuita, sino solo a los que tengan el programa Pro Campo. Los inconformes reiteraron que se convocará una manifestación a nivel estatal, pero ahora, con más de 7 mil productores de todo el estado que ya confirmaron que se sumarán a la protesta, ya que no resultarán beneficiados con la entrega de este producto agrícola. Esto es lo que realmente se necesita en nuestro México, en nuestro Campeche, en nuestro Calquiní. Queremos gente que cuando nos hable, nos hable por la verdad, que nos diga hay o no hay, porque eso es lo que se busca. Si no hay apoyo, no brinden apoyo, porque de esa manera engañan a la gente, que dicen a los del campo le están dando de todo y no producen, y eso es una mentira, porque aquí muchos de nosotros no estamos recibiendo el fertilizante gratis. Dijeron que nos iban a dar a medio precio. Hasta ahorita, que yo sepa, no sé si realmente va a ser. Nos dicen, espérate, que mañana, que pasado, después sale improvisado la lista y muchos quedamos fuera. El subsecretario de Gobierno, Gaspar Namis, y el secretario de Desarrollo Agropecuario en el estado, Ramón Ochoa Peña, no buscaban dónde meter la cara y trataban de justificar el actuar de la gobernadora, Laira Sansores San Román. Lo cierto es que los tiempos de siembra ya están cerca, por lo que no se descarta que en próximos días, los más de 7.000 campesinos afectados se presenten en el Palacio de Gobierno para exigir su fertilizante gratuito.